Lo que debió ser un momento de felicidad se convirtió en pesadilla cuando dos jóvenes fueron apuñalados al salir de una fiesta de quinceañera en la ciudad de Madera, en el área de Sonora y Sherwood Way. El sábado alrededor de las once y media de la noche, un joven de 13 años murió en un hospital local con heridas de apuñalamiento y otro joven de 15 años aún se encuentra hospitalizado. Autoridades me comentaron que un tercer joven también fue enviado al hospital con cortadas, pero no han logrado descubrir la razón por la cual esto ha sucedido. Hay evidencia que fue causado por pandillas, pero también sabemos que en esa noche había una fiesta y era una fiesta de una quinceañera y lo que sabemos es que había muchas personas ahí que vieron tal vez y que tal vez tenían como videos. Ahora todos tienen un celular y graban muchos videos. Además dicen que el causante de la muerte de este joven no es ninguno de los tres trasladados al hospital. esperan identificar y encontrar al culpable lo antes posible. El teniente agregó que había un guardia de seguridad en la fiesta, pero aún se desconoce cómo sucedió todo, ya que el altercado sucedió afuera del recinto. Como comunidad no debemos tolerar esta violencia así. Y lo que trágicamente en este caso se llevó uno de nuestros niños, tres años, joven, muy joven. Y no queremos que esto esté pasando en nuestra comunidad. Severo Vázquez, dueño del recinto donde se realizó la fiesta, nos comenta que estaba durmiendo cuando escuchó el ruido por la pelea. Cuando unos tres, cuatro minutos ya se vino bien en el recio un carro de policía y ahí es donde se vinieron otro y otro policía. Dice que quedó sorprendido cuando supo que eran tan jóvenes los afectados y es algo que no se pueden imaginar con los suyos. Todos los días tiene uno a qué ver a los hijos, cómo andan. Y ya ve que ahorita pues la verdad yo no sé de los pandilleros, pero son niños que a veces se meten en eso y yo no. En redes sociales familiares han identificado al joven fallecido como Jacob y ya se ha creado una cuenta para recaudar fondos para sus servicios fúnebres. Por el momento también se desconoce si todos los involucrados en la pelea eran invitados de la fiesta o no y autoridades siguen recalcando que si tienen videos de lo sucedido se pongan en contacto con ellos. Las autoridades piden ayuda a cualquier persona que haya visto o sepa algo de este incidente para ellos poder llegar a alguna conclusión y aunque estos me comentaron que sí sospechan estar relacionado con pandillas siguen investigando para saber con certeza si este es el caso o no. Desde la ciudad de Madera, Nicol Santos Noticias, Univisión 21. Gracias por ver el video.